¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? Bueno, ¿se escucha? ¿Está activado? ¿Sí? ¿Se escucha de atrás? Bueno, bárbaro. El tema de hoy era Efesios capítulo 5 a partir del versículo 21. Tengo entendido que están estudiando Efesios de manera textual. Eso es maravilloso, ¿eh? Porque dejamos que la Escritura hable. Vamos a leer solamente el primer texto, Efesios 5, 21, que dice Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Ahora, queremos pedirte en esta mañana que sea tu palabra la que hable, que sea el Espíritu Santo que esté obrando en nuestros corazones, trayendo luz, explicando lo que para el hombre es difícil explicar, o imposible de explicar, las verdades espirituales. Te lo pedimos, en nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, y vamos a hacer una leída del pasaje. Entonces ya leímos el 21, que dice Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Bueno, yo no sé si ya está listo las placas que vamos a ir compartiendo. Sometiéndonos unos a otros es quizás el eje central de todo este pasaje. Porque empezamos con el versículo 21 que dice someteos unos a otros en el amor de Dios. Así que vamos a ver una introducción sobre el uso de unos a otros en la Biblia. La expresión unos a otros en el griego es una sola palabra, la palabra alelón. Es una palabra que aparece 100 veces en el Nuevo Testamento, en 94 versículos. ¿Por qué 100 en 94? Porque en algunos versículos aparece dos veces. El griego alelón se podría traducir recíproco, mutuo, compartido, sentido por igual desde ambos lados. Y se suele traducir en todos esos 94 textos que aparece, se suele traducir de distintas maneras. Se traduce unos a otros, se traduce entre vosotros, por ejemplo el texto que dice tened paz entre vosotros, ahí está diciendo tened paz alelón, es una sola palabra. Por ejemplo, los unos de los otros, o mutuamente. Así que esa palabra que nosotros traducimos con tres, unos a otros en tres palabras, en el griego es una sola. Así que cada vez que ustedes vean, estén leyendo la Biblia, y se encuentran con que dice amados unos a otros, o soportándonos unos a otros, en realidad ese unos a otros es una sola palabrita. Así que, siguiente, vamos a ver que de esos 100 usos que tiene la palabra, vamos a clasificarlas en distintos usos. Por ejemplo, 35, arriba a la derecha, 35 de esas 100 veces son textos en los que a nosotros no nos va a interesar para nuestro estudio de hoy. Porque son textos en donde dice, por ejemplo, y hablaban entre sí, o se miraron entre sí, se miraron unos a otros. Entonces esos textos a nosotros no los vamos a usar para nuestro estudio. Por ejemplo, hay un texto, uno de esos textos es el que dice, y se decían entre sí, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ese es uno de los usos de la palabra alelón. Así que esas 35 las dejamos afuera, y nos van a quedar entonces otros 4 grupos. De esos 4 grupos, vamos a tener 3 afirmaciones teológicas. O sea, va a haber 3 textos en donde la palabra unos a otros se usa para ser una afirmación teológica. No es ningún mandamiento, ni una narración histórica, es una afirmación teológica. Por ejemplo, somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros, es una afirmación teológica. No hay ningún mandamiento ahí, no hay nada para hacer. Sin embargo, el resto de los usos son mandamientos. Cosas que se nos dice que tenemos que hacer. Y de esos mandamientos, 17 veces, ahí abajo, dice en la Biblia, amaos los unos a los otros. Nada más ni nada menos que 17 veces la Biblia te va a estar diciendo que tenés que amar, no solo que tenés que amar al prójimo, porque el mandamiento de amar al prójimo es un mandamiento muy importante en la Biblia, lo sabemos todos los conocidos, incluso la gente que no lee la Biblia sabe que la Biblia dice que hay que amar al prójimo. Pero el uno es otro va más allá. Porque el uno es otro no te dice, bueno, vos andá por la vida y andá amando al prójimo. No es solamente eso, sino que te va a estar diciendo en la Iglesia, como comunidad, como cuerpo, nos tenemos que amar unos a otros recíprocamente. Tiene que haber un ida y vuelta. Tiene que haber un amor mutuo. Y eso se va a decir 17 veces. 17 veces. O sea, el 17% de las veces que aparece, de las 100 veces que aparece la palabra es para decirnos en realidad, porque no es individual, es un mandamiento colectivo, ¿se dan cuenta? No es un mandamiento que le dice a un cristiano, andá por ahí amando. Es un mandamiento para la Iglesia. Y de las 49 que quedan, 42 van a ser mandamientos positivos y 7 van a ser mandamientos negativos. ¿Qué es un mandamiento negativo? Por ejemplo, no critiquéis los unos a los otros. No murmuréis los unos de los otros. Mandamientos negativos. Y mandamientos positivos, por ejemplo, soportándoos unos a otros. Teniendo amor, teniendo paz unos con otros. Así que vamos a echar un pequeño vistazo, porque en este uso de la palabra unos a otros se va a describir la vida de la Iglesia. Y para nosotros es muy importante eso, porque acá tenemos un tesoro, tenemos una joya que a nosotros nos puede ayudar a ver qué estaba en la mente de Dios, que estaba en la mente de los escritores del Nuevo Testamento respecto de la vida de la Iglesia. Así que unos a otros. Si sacamos las 35 veces que se usa para se deshidran entre sí, nos quedan 65 veces en las que se nos describe la vida de la Iglesia. 17 de esas veces es amados unos a otros. 7 están en el Evangelio de Juan, 7 en las cartas de Juan, una en las cartas de Pedro y el resto en las cartas de Pablo. Así que tenemos un fundamento y una práctica. El fundamento, siguiente, el fundamento y la práctica. El fundamento son las tres afirmaciones teológicas. Somos miembros los unos de los otros. Por ejemplo, el fundamento es lo que te va a decir el por qué nos tenemos que amar. Las 17 veces te va a decir el qué nos tenemos que amar. Y las 49 nos van a decir el cómo nos vamos a amar. La práctica. 49 mandamientos prácticos para amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento teológico. Somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Amarnos unos a otros 17 veces. ¿Y cómo? 49 mandamientos prácticos, detalles que te van a decir cómo nos podemos amar los unos a los otros. Siguiente. Entonces, el fundamento son las tres afirmaciones teológicas que te dicen el por qué. Y acá están las tres afirmaciones teológicas. Una es, somos miembros los unos de los otros, lo dicen Romanos 12.5. La otra es, somos miembros los unos de los otros, lo dicen Efesios 4.25. Aparece dos veces la misma. A propósito, lo dejé para que veamos el lugar que ocupa cada en proporción y las veces que se mencionan las cosas porque eso también nos da una idea de la importancia que tiene. Y en tercer lugar dice, tenemos comunión unos con otros en Primera de Juan 1.7.3. Vamos a ver rapidito, Primera de Juan 1, solamente para darnos una idea. Primera de Juan, capítulo 1.7. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora vos me vas a decir a mí, eso no es una afirmación teológica, porque eso está diciendo que si andamos en luz, si estamos bien con Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos haciendo nuestro devocional, orando y estando en comunión y estando bien con Dios, entonces ahí vamos a tener comunión. Bueno, yo les propongo que en realidad no es eso lo que quiere decir. Fíjense el versículo 3. El versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ven lo que está diciendo el escritor? El escritor está diciendo, yo tengo comunión con vos, no porque yo tenga algo en común con vos, o no porque yo practique la comunión con vos, sino porque yo tengo una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y como vos también tenés una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, entonces los dos estamos en el mismo, los dos estamos en Cristo, los dos estamos unidos. Y el significado teológico de la palabra comunión es eso, es estar unido, es estar unido a Cristo. Cada vez que un cristiano, cada vez que una persona recibe a Cristo como un Salvador, se arrepiente de sus pecados, confiesa delante de Dios, recibe a Cristo en su corazón, se produce una obra espiritual que es imposible de ver y tocar. Es como el viento, que no sabes de dónde viene y de dónde va, pero oye su sonido, dice el Señor en Juan 3. Se produce esa obra, es una obra íntima, interior, escondida, invisible, espiritual, la hace Dios. Y a partir de ese momento Dios pone su naturaleza en nosotros, Dios pone el Espíritu Santo habitando en nosotros y a partir de ese momento estamos unidos a Dios. Y esa unión es una unión inquebrantable. Entonces, de esa comunión está hablando Primera Juan, no está hablando de que practicamos la comunión, no está hablando de que nos juntamos, tomamos mate, charlamos, compartimos nuestros problemas, nos contamos nuestras cosas y oramos. Eso es la práctica de la comunión. Ven que hay una comunión que es teológica, que es real, que es espiritual, que está en el mundo espiritual, que es un hecho dado, es un hecho incuestionable e inquebrantable. Y por causa de ese hecho, nosotros entonces practicamos lo que ya somos. ven que el apóstol Pablo muchas veces tenía, acá no es Pablo el que escribe, pero ahora lo vamos a ver, que el apóstol Pablo tenía esta estrategia. Por ejemplo, en Efesios, Pablo dedica tres capítulos hablando de un montón de cosas que somos, verdades espirituales que somos en Cristo. Y después, a partir del capítulo 4, les va a decir, bueno, ahora pónganlo en práctica, ahora háganlo, todo eso que les expliqué que somos, háganlo. Por eso es tan importante primero pasar tiempo viendo lo que la Biblia dice de lo que somos para después ir a lo que hacemos, a lo que tenemos que hacer. Entonces, al estar en Cristo, somos uno con Él y parte de su cuerpo. Repasando las tres afirmaciones teológicas, somos miembros los unos de los otros, somos miembros los unos de los otros, pero ¿por qué yo soy miembro tuyo y vos mío? No porque nosotros tengamos algo en común o alguna afinidad, no, porque los dos estamos en Cristo. entonces somos miembros, Él es la cabeza del cuerpo y estamos unidos a Él por medio de la vida espiritual que nos conecta verticalmente y horizontalmente. Es Dios el que nos une, es Dios el que nos conecta. Solamente dos textos que quiero que leamos así muy por encima para que nos empapemos un poquito más de esta verdad. Fíjense, Colosenses 2 dice, ahí no es serio que lo busquen, la siguiente lámina está, dice Colosenses 2 y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué texto más raro? Dice que cuando Cristo fue circuncidado yo también fui circuncidado. Es raro. 12, sepultados con Él en el bautismo. ¿Ven? Cuando yo fui bautizado, cuando el Señor Jesús fue sepultado, yo fui sepultado con Él. En el cual fuisteis también resucitados. Ah, bueno. Cuando el Señor fue resucitado, yo también fui resucitado. Dice, fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él perdonándoos todos los pecados. Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miren ahora, porque habéis muerto, yo estoy muerto, yo no estoy muerto, yo no me veo que estoy muerto, pero acá dice, habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ven, estamos en Cristo, estamos escondidos en Cristo, estamos escondidos en Cristo, en Dios. Estamos unidos a Él de una forma inexplicable, de una forma misteriosa, que es lo que después va a decir el pasaje que estuvimos leyendo. Esto es un misterio, dice Pablo, pero yo no digo esto del marido y la esposa, digo esto de Cristo y la Iglesia. Otro pasaje más, en Efesios 2 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias a sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ven, Cristo fue a la cruz, nosotros fuimos con Él. Cristo fue a la tumba, nosotros fuimos con Él. Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Cristo fue ascendido, nosotros ascendimos con Él. Y Cristo se sentó en los lugares celestiales y nosotros nos sentamos con Él. ¿Querés que te lo explique? No lo puedo. No, no sé. Es una afirmación espiritual. Y Efesios 1 antes había dicho, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Tremendo lo que está diciendo. ¿Ve lo que está diciendo? Está diciendo que cuando Cristo resucitó y venció la muerte, con esa vida resucitada, con esa vida indestructible, poderosa, que fue ascendido y que fue sentado en los lugares celestiales, Él dice que se le dio un nombre, que es sobre todo nombre y ese nombre es la máxima autoridad de todo el universo. Él no solamente es el creador de todo el universo y el soberano y el Señor, sino que Él pasó por la muerte, por la encarnación, por la muerte y la resurrección y se le dio un nombre y ahora Él gobierna sobre todo y dice Pablo ahí en Efesios que no solamente Él es la autoridad máxima de todo el universo, sino que al mismo tiempo es la cabeza de la iglesia, maravilloso, maravilloso. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Está diciendo, ahí Efesios 1.22, el siguiente, perdón, ahí abajo dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia a la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es Cristo, lo llena todo, Cristo llena todo el universo, pero al mismo tiempo la iglesia es su plenitud. En la iglesia lo hallamos a Cristo plenamente porque somos su cuerpo y Él es la cabeza. La iglesia es un cuerpo con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Estamos unidos al Cristo resucitado. No sé si lográs captar, estas son verdades muy difíciles de explicar, pero a mí me ayuda a pensar en Adán. Fíjense que nosotros, por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna virtud que nos podamos ganar el favor de Dios. No tenemos ninguna virtud para ganarnos la salvación. No hay ninguna buena obra que nosotros podemos hacer para que Dios nos premie. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo, Dios tuvo que hacerse hombre y tuvo que vivir una vida de hombre para que hubiera un hombre que sí pudiera hacer las cosas bien. Y entonces en ese hombre el plan de Dios es introducirnos a nosotros para que nosotros escondidos en Él, recibamos todos los beneficios de su vida santa, todas las virtudes de su vida santa, de su muerte, de nuestro lugar y de su resurrección. Misterioso, pero es así. Dios se encargó de que hubiera un hombre que pudiera cumplir toda la justicia y pudiera vivir santamente porque nosotros no podíamos hacerlo. Pienso en Adán, Dios lo revistió, dice la Escritura, de una piel de un animal inocente. Entonces Dios lo escondió, ¿ves? Dios lo escondió en esa piel porque Adán era un rebelde. Dios lo escondió en la piel del inocente y ahora cada vez que Dios miraba a Adán, Dios veía el animal inocente que había muerto en su lugar. De la misma manera, dice la Escritura, nosotros estamos revestidos de Cristo, estamos recubiertos de Él y cuando Dios no mira, Dios ve las virtudes de Cristo y no nuestro pecado y por eso no somos condenados. Así que, repasando, siguiente, el fundamento entonces son las tres afirmaciones teológicas que te dicen el por qué tenemos que amarnos, que somos miembros los unos de los otros, que somos miembros los unos de los otros, que tenemos comunión, estamos unidos unos con otros. Siguiente, ves que el fundamento son las tres afirmaciones teológicas que te dicen el por qué tenemos que amarnos, las 17 veces nos dicen que tenemos que amarnos y los 49 nos van a decir entonces el cómo vamos a amarnos. ¿Sí? Ya los perdí o todavía me siguen. Vamos a ver entonces rapidito la práctica los 49 mandamientos prácticos. Siete mandamientos negativos ya dijimos y 42 mandamientos siguiente y 42 mandamientos positivos. Siguiente, los siete mandamientos negativos rapidito para que tengamos una idea un pantallazo. Uno, no nos juzguemos los unos a los otros. Romano es 14. No os neguéis el uno al otro en Primera Corintios. No irritándonos unos a otros en Galatas 5. No envidiándonos unos a otros otra vez en Galatas 5. De hecho, es el mismo pasaje. Vieron que aparece, dijimos que aparece más de una vez en algunos pasajes. No mintáis los unos a los otros Colosenses 3. No murmuréis los unos a los otros Santiago 4 y no os quejéis unos contra otros. ¿Por qué? Porque somos miembros del mismo cuerpo. Así que, siguiente, vamos a ver ahora los 42 mandamientos positivos. 26 son actitudes internas y 16 son acciones externas. ¿Sí? Vos decís, ¿me vas a leer 26 versículos? Y yo te digo, no te voy a leer 26 versículos porque 17 son amados unos a otros. Así que solamente nos quedan 9. ¿Sí? ¿Vieron? Soy bueno. Así que, los 9 que nos quedan. 1. Prefiriendo unos a otros en Romanos 12. 2. Unánimes entre vosotros Romanos 12. 3. Mismo sentir. Tenemos que tener el mismo sentir entre nosotros Romanos 15. Preocuparnos unos por otros Romanos 12. Soportándonos con paciencia. Este seguramente lo practicamos bastante. Los unos a los otros en amor. No sé si en amor. Acá te agrego un poquito más. Vos lo soportás, pero ahora bueno, ahora soportalo en amor. Y vos decís, ay, bueno, está bien. Efesios 4.2. 6. Someteos unos a otros. ¿Sí? Que es el texto que estamos estudiando hoy. 7. Estimando a los demás como superiores a uno mismo. Ahí no es reconocible el alelón, el unos a otros. ¿Vieron? Está traducido de otra manera, pero ahí aparece la palabra. ¿Sí? 8. Soportándoos y perdonándoos unos a otros. Y 9. Todos sumisos unos a otros. ¿Amén? Y 17 veces que aparece amados unos a otros. Ahora, esas 9 que acabamos de leer son las actitudes internas. Es una manera de pensar que tenemos que tener. Ahora, las 16 acciones externas siguiente son cosas que tenemos que hacer de manera práctica. 1. Lavarnos los pies unos a otros. 2. Buscar la mutuadificación. 3. Recibirnos los unos a los otros. Tiene que ver con abrir la casa y con una actitud de ser abierto al hermano. No cortar el rostro al hermano. 4. Amonestándonos los unos a los otros. 5. Saludándonos los unos a otros. 6. Esperando para comer unos a otros. 7. Servidos por amor unos a otros. 8. Sobrellevados los unos las cargas de los otros. 9. Sed benignos unos con otros. 10. Enseñándose amonestándonos unos a otros. 11. Alentados unos a otros. 12. Animados y edificados unos a otros. 13. Seguir lo bueno unos para con otros. 14. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor de las buenas obras. 15. Confesados vuestras ofensas unos a otros. 16. Hospedados unos a otros. Cambiados los micrófonos unos a otros también. Bueno. Muchas gracias. En el siguiente dice porque somos miembros unos de los otros y del cuerpo de Cristo entonces tenemos comunión unos con otros. Por lo tanto nos amamos unos a otros y por causa de esa unidad y de ese amor nos sometemos mutuamente. Así que sometiéndonos unos a otros. Vamos a hablar un poquito de esto de someternos antes de que el tiempo se pase y ya me digan ya se me llenó el tanque y no hables más porque se me rebalsa todo. Sometiéndonos unos a otros. Someterse. Griego la palabra en griego ahí en el original es hipotaso y que significa colocar debajo es una palabra que está compuesta por dos hipo y taso taso significa colocar debajo y colocar y hipo es debajo colocar debajo subordinarse sujetarse obedecer ceder a la amonestación o el consejo no se trata de una obediencia ciega e incondicional a cualquier cosa que me digan en la iglesia ¿sí? Obviamente no se trata de que viene uno y te dice diez flexiones de brazo ahí ¿sí? No es una obediencia militar no es el concepto de una obediencia ciega y militar sino que es una actitud de estar sometidos y es recíproco nos sometemos unos a otros es en el temor de Dios me sujeto primero a Dios y por lo tanto me sujeto a mis hermanos en todo lo que me ayuda a someterme a Dios o sea si tu hermano te ayuda a someterte a Dios te sujetas a tu hermano si tu hermano no te ayuda a someterte a Dios no te sujetas a tu hermano ¿se entiende? el principio satánico es el principio de la rebeldía y de la independencia el principio de Cristo es la humildad la sumisión y la dependencia Cristo fue humilde Cristo fue sumiso Cristo dependió de Dios a cada paso así que en el texto que estamos viendo en realidad hay toda una lista de relaciones de sumisión ahí en el capítulo 5 va a hablar del esposo y la esposa en el capítulo 6 va a hablar de padres e hijos y más adelante va a hablar de siervos y amos pero si leemos bien los pasajes vamos a ver que no es una relación en la que el menor se sujeta al mayor sino que es una relación mutua da por sentado que ambos son cristianos en el pasaje y por lo tanto ambos tienen una responsabilidad la esposa con el esposo y el esposo recíprocamente alelón unos a otros con la esposa los hijos con los padres pero también le voy a decir a los padres ojo padre ustedes no los exasperen no los provoquen a ir enseñenles bien es una relación una responsabilidad recíproca y lo mismo con los siervos y los amos los amos que eran cristianos tenían que tratar a sus siervos de una manera distinta no de acuerdo a los privilegios que le daba la ley romana que podían hasta disponer de la vida de sus esclavos en la iglesia esa relación se daba de manera diferente así que muestra en realidad que el cristiano es sumiso en todos los órdenes de la vida no se trata tanto de que la mujer se tiene que someter al hombre no se trata tanto de que el siervo se tiene que someter al amo no se trata tanto de que el padre se tiene que someter el hijo al padre sino que son ejemplos de como en distintas instituciones sociales el cristiano es sumiso el cristiano está sujeto a Dios Pablo simplemente enumera relaciones que se daban en ese momento en la sociedad que eran un reflejo de que el cristiano es una persona que está sumisa a Dios así que muestra en realidad que el cristiano es sumiso en todos los órdenes de la vida porque es sumiso a Dios y confía en la justicia y soberanía divina siguiente vamos a ver un poquito un pantallazo algo que yo llamo la historia de la sumisión la sumisión que palabra más fea es una palabra que no está muy de moda ¿vieron? sumisión sujeción no, ¿qué es eso? una cosa horrible ¿no? bueno y la Biblia te habla es una cosa del pasado bueno vamos a ver un pantallazo de la historia de la sumisión miren primero Satanás se reveló queriendo ser Dios ¿sí? ahí en Isaías 14 tenemos un texto que dice que Satanás quiso subir al cielo quiso levantarse su trono quiso sentarse y ser semejante al altísimo fíjense en el versículo 14 seré semejante al altísimo en el siguiente vamos a ver que Dios pone al hombre para que gobierne sobre la tierra pero lo pone como su representante ahí en Génesis 1 dice hagamos dijo Dios hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré señoré quiere decir gobierne gobierne sobre la tierra y le dio un ámbito para gobernar dice ahí las aves de los cielos las bestias en toda la tierra y todo animal dice creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó ¿qué quiere decir esto de la imagen de Dios? mucho se ha discutido si la imagen de Dios es que tenemos emociones como él que tenemos intelecto como él que somos una conciencia como él en realidad cuando el faraón egipcio enviaba un diplomático ¿cómo se llama? un embajador a otro país se decía que todo lo que ese país hablara con el embajador lo estaba hablando al propio faraón y lo estaba hablando a la imagen misma del faraón ¿se entiende? digamos que imagínense esto el faraón enviaba un embajador a un país vecino y en el país vecino lo apedreaban lo trataban mal lo humillaban lo mataban ¿qué quería decir? guerra guerra ¿qué hace un país hoy cuando rompe relaciones? echa a los embajadores del otro país chau tomatela claro no lo van a no lo van a matar porque sería una cosa muy de de la época de antes pero antes se hacía eso lo agarraban entonces Dios puso al hombre como su imagen y se decía que el embajador era la imagen misma del emperador o del rey entonces Dios puso al hombre para gobernar en la tierra lo puso como su representante como su embajador ya vimos en el anterior que Satanás se reveló pero fíjense que interesante la autoridad de Adán no estaba en él sino en Dios Adán reflejaba la imagen de Dios en la tierra número 3 Satanás tienta a Adán y Eva a ser rebeldes como él ahí está todo el pasaje donde Satanás versículo 5 le dice seréis como Dios seréis como Dios le dice Satanás el rebelde a Adán seréis como Dios y comes del árbol desobedecelo a Dios y vos vas a ser como Dios fíjense que Satanás tienta al hombre con el mismo pecado que lo hizo caer a él ¿sí? 4 la humanidad entera vive en rebeldía a Dios ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque todos se desviaron no hay justo ni a un uno no hay quien busque a Dios 5 perdón 4 bis la humanidad entera vive en rebeldía a Dios fíjense 1 Juan dice sabemos que somos de Dios y el mundo estero está entero está bajo ¿quién? el maligno fíjense 2 Corintios el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos ¿quién es el Dios de este siglo? ¿quién es el maligno que gobierna el mundo entero? fíjense Juan 12 el príncipe de este mundo se le ha echado fuera fíjense ¿cómo se lo llama Satanás? el Dios de este siglo el príncipe de este mundo la humanidad entera vive en rebeldía a Dios ahora vos me decís ¿cómo puede ser que Satanás gobierne si Dios es el soberano? ¿cómo es eso? ¿cómo es que? pero entonces ¿qué quedamos? ¿Dios gobierna o Satanás gobierna? bueno Dios es el soberano en todo el universo pero Dios le delegó al hombre gobernar en la tierra ¿y qué hizo el hombre? entregó ese gobierno a Satanás ¿cómo se lo entregó? haciéndole caso obedeciéndolo hoy toda la humanidad obedece a Satanás por eso Satanás gobierna es un gobierno de facto no es un gobierno legal es un gobierno porque las personas hacen lo que dice Satanás ¿sí? y Dios permite eso porque Dios le ha dado un tiempo al hombre para que busque a Dios cinco Jesús vivió en completa obediencia y sumisión al Padre estos textos son muy importantes fíjense que Jesús dice porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada Jesús fue el único hombre que agradó siempre a Dios que no fue rebelde que no fue desobediente como Satanás respondió Jesús y le dijo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el hijo igualmente fíjense que interesante Jesús dice yo hago cosas pero las cosas que yo hago no las hago porque yo quiero las hago porque las veo hacer al Padre lo que el Padre hace lo hago yo pareciera ser como que Jesús tenía una conexión una banda ancha con Dios y lo que Jesús iba haciendo era lo que Dios le daba que hiciera Juan 14 dice las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí él hace las obras así que lo que Jesús hacía no lo hacía él lo hacía Dios lo que Jesús hablaba no lo hablaba él por su cuenta sino que eran las palabras de Dios conclusión Jesús no hizo nada que él quisiera ser él vivió toda su vida en sumisión toda su vida en dependencia toda su vida en obediencia al Padre cualquiera a cualquiera de nosotros nos gustaría saber la opinión de Jesús sobre algunos temas ¿verdad? pero saben que Jesús nunca dio su opinión Jesús nunca dijo yo opino Jesús dijo la Escritura dice esto el Padre dice esto lo que yo digo es lo que dice el Padre a nosotros como nos gusta dar nuestra opinión como nos gusta tener posturas pero Jesús fue sumiso Jesús fue humilde Jesús vivió siguiente en completa obediencia y sumisión al Padre el centurión romano le dijo porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo este va y el otro y va y el otro ven y viene le dijo esto a Jesús pero no le dijo yo también soy hombre con autoridad cualquiera de nosotros le hubiera dicho eso yo también soy hombre con autoridad no le dijo yo también soy hombre bajo autoridad ven yo también yo también bajo yo también bajo que está queriendo decir la autoridad del centurión romano no venía de sí mismo venía de Roma del imperio él estaba bajo autoridad y como estaba bajo autoridad podía dar órdenes de la misma manera Jesús estaba bajo autoridad bajo la autoridad de Dios y como estaba bajo la autoridad de Dios reflejaba la imagen de Dios que Adán no pudo reflejar y por eso tenía autoridad ven la autoridad no está en nosotros nosotros solamente reflejamos la autoridad de Dios es el único que es autoridad ¿sí? fíjense 6 Jesús vino a hacer lo que Adán no pudo hacer en la tentación en el desierto Satanás le dijo si eres hijo de Dios dice que estas piedras se convierten en pan y Jesús dijo no solo de pan vivirá quién el hijo de Dios no solo de pan vivirá quién el hombre ¿te das cuenta dónde estaba la tentación? la tentación no estaba solo en convertir las piedras en pan la tentación estaba en vivir como Dios vivir, querer ser Dios vivir como hijo de Dios Jesús era el hijo de Dios y aún siendo el hijo de Dios se vació a sí mismo se despojó a sí mismo y vivió como hombre vivió como un hombre obediente ¿ves? Jesús vino como hombre para ser un hombre que pudiera vencer a Satanás un error ahí en la redacción Jesús vino a hacer lo que Adán no pudo hacer siguiente así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente el postre Adán espíritu vivificante 19 hay en Romano 5 porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos juntos justos Jesús venció al rebelde siendo un hombre sumiso 7 Satanás reina en este mundo pero Dios recupera su reino en todos aquellos que le siguen y le obedece y este es el motivo por el cual los cristianos somos sumisos somos sumisos a Dios y somos sumisos unos a los otros el Padre Nuestro dice venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra ¿ves? en el cielo se hace la voluntad de Dios pero en la tierra no en la tierra los hombres viven rebeldes a Dios el Padre Nuestro dice hágase en la tierra así como en el cielo así como se hace en el cielo queremos que se haga en la tierra ¿y cómo se va a hacer en la tierra? con personas que se ponen bajo la autoridad de Dios y son sumisos a Dios su pueblo su iglesia aquellos que están en Cristo y aquellos que se someten unos a otros porque están reflejando la imagen de Dios al rebelde Satanás se lo vence siendo sumiso no venzas no seas vencido de lo malo sino vence con bien el mal misteriosamente a un rebelde se lo vence siendo sumiso uno dice ¿cómo puede ser? es un misterio pero es una verdad espiritual Santiago 4.7 someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros ¿amén? un día Jesús volverá en gloria para juzgar a este mundo y reinar con su iglesia ahí tenemos dos textos donde dice que aquellos que son sumisos hoy a Dios el día de mañana reinarán con él y juzgarán el mundo con él nueve mientras tanto nos adelantamos al reino de Dios viviendo en su misión cada día a Dios y a los hermanos si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? así que el amor a Dios se comprueba por el amor a los hermanos la sumisión a Dios se comprueba por la sumisión a los hermanos ¿amén? bueno y de esto trata Efesios capítulo 5 ser sumisos unos a otros las esposas a los maridos los maridos supliendo para las esposas también habla de los siervos y los y los amos y los padres y los hijos pero el eje rector de todo esto es que estamos en Cristo somos la imagen de él en este mundo somos el pueblo que vive de una manera diferente sumisos a Dios sumisos unos a otros oramos para terminar Señor queremos darte gracias por tu palabra y queremos pedirte Señor que en esta mañana sea el Espíritu Santo que obra en los corazones trayendo luz trayendo convicción edificando tu iglesia te pedimos Señor que hagas la obra si no no se va a hacer porque estas cosas humanamente no se pueden explicar bien Señor que haya una obra espiritual te lo pedimos en nombre del Señor Jesús Amén muchísimas gracias Gabriel que bueno que buena verdad que lindo realmente una bendición sinceramente pueden creer que con Gabriel éramos compañeros en el Instituto Bíblico hace más